La educación financiera, usted sabe que es súper importante, es prioridad y es por eso que la Asociación Nacional de Fondos Mutos ha hecho diversas iniciativas, ¿cierto? Para poder ir educando a nuestra población en cuanto a la educación financiera. Es así como hoy en día también llegan a los colegios, a las escuelas, con distintos talleres para que ellos puedan aprender y en un futuro sepan cómo manejar sus finanzas y todo lo que esté relacionado al tema financiero. Vamos a conectarnos con Mónica Cavalli, ella gerente general de la Asociación de Fondos Mutos de Chile. ¿Cómo estás Mónica? Bienvenida. Muchísimas gracias Matías, estoy muy bien y encantada de estar nuevamente con ustedes. Estuvimos hace unos meses y de nuevo estoy feliz, muy contenta de hablar de un tema que es, como tú bien dijiste, de mucha relevancia. Así que feliz de contarte sobre el programa A Fondo en Nuestro Futuro. Así que tú me preguntas o te cuento o me hago y hablo del programa. Vamos a conversar, vamos a conversar, porque a la gente en la casa le importa esto, ¿cierto? Y tomárselo, Mónica, como debería ser esto, de una manera súper relajada para que se entienda, ¿cierto? Para que entendamos, porque de repente cuando escuchamos educación financiera se nos viene a la mente números, códigos, cosas que no entendemos y a veces más simple de lo que pensamos. Es por eso que quiero preguntarte a qué se dedican ustedes como asociación, primero que todo. ¿Cuál es su rol dentro de la actualidad? Bueno, mira, nosotros somos la Asociación de Fondos Mutuos de Chile. Somos una industria en particular dentro de la industria financiera. Cuando nos decidimos a hacer educación financiera, dejamos un poco de lado nuestro producto específico, que son los fondos mutuos. Porque pensamos en la industria financiera en general y lo que necesitan conocer las personas sobre el mercado de capitales, sobre los productos en general, no solamente sobre el producto de fondo mutuo. Porque las personas día a día están tomando decisiones financieras. Entonces requieren conocer y tomar decisiones lo más acertadas posibles. Porque en la medida que hacen eso, el mercado financiero en general, las industrias financieras en general, se ven beneficiadas. Entonces para nosotros no solamente es un tema de responsabilidad social, o de responsabilidad por nosotros mismos, sino que es un tema de sostenibilidad con la industria. Si queremos seguir existiendo y queremos que el mercado de capitales se robustezca y se sostenga en el tiempo, la educación financiera es la forma de hacer las cosas. Así que por eso es que estamos haciendo esto. Exacto, Mónica. ¿Y tú crees que la educación financiera es clave en la etapa primaria de la formación escolar? O sea, ¿deberíamos desde pequeños ya comenzar a interiorizarnos en esto? Es fundamental. Es fundamental porque, primero, te quedan las cosas grabadas desde chico y además afectas comportamiento, que es la parte sustancial. Mucha gente puede obtener mucho conocimiento desde a una cierta edad, por ejemplo, en la universidad, pero si su comportamiento es muy alejado de una, es decir, por ejemplo, de una suerte de ahorro para el futuro o ser precavidos con respecto a ciertos resguardos que hay que tener, por mucho conocimiento que tenga, no vamos a lograr lo que se necesita respecto a ser cuidadosos con nuestro futuro y con nuestro presente tampoco. Entonces, por eso es que es tan importante la educación financiera y el comportamiento financiero. Y eso se logra desde pequeños. Exacto, Mónica. ¿Y tú crees que en Chile, acá en nuestro país, hay conciencia, hay educación financiera? ¿O también vamos sobre la marcha y, más que nada, reaccionando quizás a lo que vamos haciendo? No de manera preventiva, no con la educación, sino que reaccionando. Pucha, me metí a un crédito, cierto, me endeudé y ahora recién busco la solución. Debería ser al revés, debería informarme mucho antes de obtener un crédito, de obtener distintas cosas. Sí, mira, yo creo que hemos aprendido y estamos aprendiendo cada vez más. Pero yo diría que la autoridad en Chile ha tomado conciencia de esto y desde hace ya bastante tiempo que ha tomado resguardos respecto a este tema. Por ejemplo, ya en los colegios la educación financiera es un tema. Desde el 2018 es una obligación en las redes curriculares tener esta materia. Entonces, sí estamos tomando conciencia. Y las personas también están comparando cada vez más cuando van a tomar un instrumento financiero. Entonces, sí estamos tomando conciencia. Ahora, de que no lo hicimos tal vez tempranamente y por eso tenemos indicadores no muy buenos respecto a endeudamiento, más que endeudamiento, respecto a morosidad, que ese es el tema. Porque endeudarnos no es malo, ¿verdad? Endeudarnos es un motor para la economía siempre y cuando podamos cumplir con los pagos de nuestra deuda. El problema es la morosidad. Entonces, por eso, una vez más, acá está el tema del comportamiento y el tema de saber en lo que nos estamos metiendo. Tomar las decisiones adecuadas. Exacto. Bueno, ¿y cómo nace la iniciativa, Mónica, de crear este taller, cierto, de forma online? Esta plataforma, esta aplicación donde uno puede ingresar y obtener información, educarnos respecto a la educación financiera. Sí, mira, esta iniciativa, bueno, la tenemos hace muchísimo tiempo, desde el 2015 y está en los colegios. Está para los colegios, es un programa, es un taller totalmente gratuito que está para todos los colegios. Sin embargo, como vimos, tal vez los colegios están muy apretados a veces con la red básica, con lo que tienen que entregar ellos del currículum que se les exige. Vimos la necesidad de abrir esto para que los estudiantes, los alumnos puedan inscribirse de forma independiente. Entonces, que tengan acceso a registrarse en afondohenmiscuturo.cl y tienen acceso a estos módulos. Pueden autoinstruirse, si tú quieres, de alguna manera, porque es muy fácil este taller. ¿Cuálquiera, Mónica, puede? ¿Perdón? ¿Cuálquiera podría inscribirse a esta plataforma? Sí, se pueden inscribir a través de afondohenmiscuturo.cl, se pueden inscribir y tomar estos módulos. Y si tienen dudas, porque como es una autoinstrucción en el fondo, es un juego que va siguiendo unos pasos, es para estudiantes de enseñanza media, digamos, a pesar de que lo puede hacer cualquiera, pero está dirigido, es un juego para ellos. Si tienen dudas, también hay un calendario que también pueden inscribirse, que son clases con profesores, donde en el fondo pueden preguntar sus dudas. Hay ciertas clases en que se pueden inscribir y ahí también esas clases, que creo que son tres, hasta fin de año, que cuando estén haciendo esos módulos, esos automódulos, si tú quieres, llamémoslo de alguna manera, donde están autoinstruyéndose, como pueden, por ejemplo, tener dudas, pueden inscribirse en estas clases, que hay charlas de apoyo, de ayuda, donde ellos pueden hacer sus preguntas. Y esas son en directo, digamos. Perfecto. Y que también sale este calendario de charlas en ese registro. Súper. Mónica, ¿con qué predisposición entramos al curso? Cuando ya lo tomamos, ¿cierto? Vamos siguiendo los pasos, vamos avanzando. ¿Con qué nos vamos a quedar cuando ya termine el taller? ¿Qué vamos a haber podido aprender? Sí. Bueno, este es un taller para aprender y comprender sobre planificación financiera. Aprende sobre tasa de interés, sobre inflación, sobre diversificación. Aprende sobre el costo de oportunidad. Cuando estás tomando una decisión sobre hacer algo, estás dejando de hacer otras cosas. Y eso es súper importante, que los niños tengan conciencia de esto. Aprende sobre la responsabilidad de tomar una decisión, de hacer un gasto o de no hacerlo, o de hacerlo de una cierta manera, o de ahorrar o de dejar de ahorrar. Entonces, todos estos conceptos, que en teoría pueden parecer, no sé, muy simples, en la práctica te van dejando una enseñanza. Por supuesto, sí. Y ellos te van poniendo objetivos o metas. Claro que sí, Mónica. Bueno, quizás hoy en día no... Están dejando una enseñanza también, porque o lo logran, o logran su objetivo o no. Es un tema bien interesante y que les llega muy de cerca, digamos, muy profundo, porque llegan a sus metas o no. ¿Y por qué no llegaron? Entonces, todas esas preguntas, que después además llegan a la casa y ven el tema muy cercano, porque hacen un símil con lo que viven todos los días sus padres. Porque sus padres están tomando decisiones financieras todos los días. Entonces, también hay un vínculo en ese sentido. Así que es bien distinto a clases teóricas, nada más. O sea, ven en la práctica estos temas y conceptos financieros. Perfecto, Mónica Cavalli, gerenta general de la Asociación de Fondos Mutuos. Agradecerte por haber estado con nosotros, explicarnos un poco, ¿cierto? De cómo podemos replantearnos lo que es la educación financiera y tomar conciencia de lo que es también. Y ustedes, invitados de la casa, a entrar a fondo en mifuturo.cl, inscribirse y pueden tener un curso que es totalmente gratuito. Gracias, Mónica. Un abrazo. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chau, chau. 11.57, ahí está la educación financiera. Que, pucha, qué importante. Yo lo vuelvo a decir. Muchas veces actuamos por reacción, ¿cierto? Cuando ya estamos morosos, quizás cuando ya estamos con alguna deuda recién ahí, vemos que quizás no deberíamos haberlo hecho como lo hicimos. Bueno, aquí tiene la opción de poder enseñar, ¿cierto? A educarse antes de tomar alguna decisión importante.